La Guardia Infernal La Guardia Infernal La Guardia Infernal Desde hace mucho tiempo, antes de todo esto, tuvo la estúpida idea de anteponer su deber a todo, y murió por ello. La Guardia Infernal 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 Elijo lo que una vez, un cobarde no pudo. La Guardia Infernal La Guardia Infernal ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me has hecho algo! ¡Avador! A veces debemos dejar de lado nuestras obligaciones y hacer lo que debemos. No voy a matarte solo porque sea mi deber. Uriel. Uriel. Recoge lo que has sembrado, traidor. Deberías saber que este viaje era solo de ida. Consejo. Sabían que no serías el verdugo que te lo impediría tu preciado honor. y pagaste el pato y que matarías a todo el que estuviera involucrado con tal de limpiar tu nombre y tú lo hiciste ¡No! ¡Paciencia, zorra! Para ti habrá algo también Me quedaré esto Si se rompiera podrías tener ideas como la de no volver a tu jaula ¡Es una lástima! Tenías la libertad en la palma de tu mano y la has perdido ¿Qué te parece gracioso? Ni siquiera te reirías en tu propio funeral ¡Oh, Dios! ¡Risa! ¡Nex sacramentum! El juramento está completo ¡Zorra guardiana! ¿Qué has hecho? ¡No, no, no! ¡Te voy a sacar las tripas a través de la aureola! ¡Sigue levantándote! ¡Te volveré a matar! ¡Sólo cumplía órdenes como tú! ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Enfrentarte al Consejo? ¿Enfrentarte a todos? ¡Nunca podrás escapar! ¡Nunca podrás escapar! ¡Me oyes! ¡Nunca! 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 Puede que me obligue a alzar mi espada contra ti si ese día llega no dudaré Te buscaremos La ciudad blanca por descontado El Consejo Y habrá otros ¿Prefieres hacer la guerra solo? No Solo 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 no